¡Balard Morghulis, frikis! Esta semana tendremos el último unboxing de esta temporada, ya que como lo mencionamos, en el mes de febrero tendremos un pequeño break en nuestras actividades para recargar pilas y regresar con todo en el mes de marzo con contenido nuevo para todos ustedes. Y el último unboxing tenía que ser algo verdaderamente especial. Ya hace algún tiempo, a través de mis redes sociales, había yo comentado que adquirí unos tenis que tenían la temática del personaje, Cell de Dragon Ball Z. Y bueno, de esta compañía he adquirido algunos otros tenis alusivos a diferentes personajes y hablamos de nada más y nada menos que de chaneque. Esta compañía orgullosamente mexicana se ha dedicado a hacer tenis para todos nosotros, los geeks que queremos tener calzado con nuestros personajes favoritos. Y bueno, como lo mencioné, yo tengo los sneakers con temática de Cell y otros cuantos más que el día de hoy vamos a hacerles una pequeña review. Veremos cuáles son las diferencias entre cada uno de estos calzados y también el modo de ajustarlos. Y claro, también por ahí mencionaremos algunos otros modelos que tienen ellos y que ustedes pueden adquirir a través de sus redes sociales. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video de esta semana. Muy bien, pues ya tenemos aquí nuestros tenis de chaneque edición Cell de Dragon Ball Z. Bien, estos sneakers están inspirados principalmente en las botas que utiliza Goku en la saga de la resurrección de Freezer de Dragon Ball Super, pero con la temática del androide Cell creado por el Dr. Maquijero. Y de hecho, aquí podemos ver un poco de lo que es la piel en la que se basaron para crear estos sneakers en particular. Ya que como podemos ver, la temática incluye estas pues como manchas que tiene el personaje en toda su piel, principalmente en la coraza de color verde, que podemos notar que aquí emulan bastante bien en los tenis que vemos acá. Obviamente las motitas del traje original o de la armadura original son de color negro, pero aquí me gustó bastante el hecho de que contrastaran el tono del verde base que tiene la botita en general con el color verde oscuro que tienen las manchas. Y pues obviamente estos detalles en color negro que hacen que resalte bastante bien. Y de hecho, debo decir que estéticamente hablando se ven bastante bien y pues lucen muy geniales ya a la hora de que uno se los pone. Y debo reconocer, nos llaman bastante la atención. Estos nos los llevamos justamente a la animole que se llevó a cabo a principios del mes de octubre, si me memoria no me falla, allá en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Y pues básicamente fueron un éxito. A muchos les llamó la atención porque a pesar de estar en el medio, no es muy común ver este tipo de calzado y de hecho nos encontramos por ahí a nuestro amigo Lord Huffler que pues prácticamente él llevaba, no sé si es su amiga o su pareja, no la quiero cagar ahí, pero llevaba unos tenis también de Cell, pero eran de otra marca completamente diferente. Y él reconoció abiertamente que le gustaron más los que yo traía porque sí emulaban bastante mejor al personaje. De hecho, por aquí les voy a dejar la foto que él subió a sus redes sociales. También síganlo a él, también reseña figuritas de McFarlane, de Marvel Legends y de Figuarts. Entonces, pues es un compañero coleccionista. Y pues debo decir que a pesar de que ustedes lo pueden ver así, las botas son bastante cómodas. O sea, ustedes dirán, es que son, no sé, como muy altas, se ven rígidas. Para empezar, están hechas completamente de piel. Aquí podemos ver y de hecho aquí podemos quitarles estos arnecitos que tiene que son para poderlos ajustar mejor. Pues la bota está hecha completamente de piel y pues los que ya han tenido la oportunidad de verlas en vivo estarán de acuerdo conmigo en que pues prácticamente huelen enormemente a piel. Nada más las saco de la maleta o de su caja, pues prácticamente están impregnando la habitación con este aroma a piel que pues nos da la garantía de que es un calzado de calidad. Entonces, estos están hechos completamente a la medida, que es un detalle bastante impresionante. De entrada, pues vamos a hacerles ahí como que un pequeño comercialazo a nuestros amigos de chaneque, ya que al momento de que tú realizas el pedido con ellos, pues tú les dices tu talla, el modelo que te gustó, realizas tu pedido y demás. Y aproximadamente tardan de 15 a 20 días en elaborar tu calzado, ya que lo hacen al momento. Ellos no tienen calzado de stock justamente para evitar que se les quede producto en estanterías, ya que como tal no tienen tienda física, que de hecho estaría muy genial que tuvieran una. Pero al momento de realizar el pedido, les digo, elaboran el calzado con la talla que tú les solicitas. Entonces quiere decir que prácticamente están hechos a medida. Y algo que es bastante importante de mencionar es que a pesar de que son los mismos modelos, un calzado chaneque del mismo modelo, por ejemplo, estos de CEL, no va a ser igual a otro tenis chaneque edición de CEL. ¿Por qué? Pues porque las motitas de colores, bueno, las motitas de color verde que podemos ver aquí en el diseño del calzado, pues no van a ser el mismo patrón que va a tener este, el que va a tener otro. Y así sucesivamente, entonces pues cada tenis va a ser único. Eso pues le da un plus adicional para poder tenerlos de colección. Sinceramente a mí me hubiera gustado que Ricardo Brust, la voz de CEL, pues me firmara estos tenis, pero pues dije, los voy a estar utilizando. Entonces se me va a borrar la firma, entonces opté por algo más práctico. Y fuera que Ricardo Brust me firmara la cajita de el CEL de Ace Age Figuarts, que es justamente el que mostramos al principio del video, que es el Kilida. Pues prácticamente honor a estos tenis que tenemos aquí. Debo reconocer que estos fueron mis primeros tenis de la marca chaneque. Me encantaron desde el momento en el que llegaron a mis manos. Entonces debo decir que estos tenis pues prácticamente son con los que aperturé mi colección y me enamoré enormemente de ellos desde el momento en el que los vi anunciados. Porque para empezar yo soy fanático del color verde y el verde es mi color favorito por múltiples razones. Entonces ver esos sneakers con la temática de este personaje que también es de mis favoritos, pues me encantó. Y pues la manera de colocarlos no es tan complicada como ustedes llegarían a pensar. De hecho nada más es cosa de, como les digo, quitarles estos arneses que tenemos aquí. Abrir con cuidado esta parte de aquí. Colocar el pie. Y de ese modo nada más ajustar la lengüeta que tenemos acá. Y volver a colocar los arneses para que de ese modo pues ya tengamos nuestra bota con temática de cel y lucirla en todos lados. Pero bueno, estos son los primeros tenis de chaneque. Vamos ahora con nuestro segundo par de esta marca. Si son observadores, estos ya sabrán de qué personaje son. De entrada tiene mucho que ver con el personaje que mencionamos anteriormente. Y sí, también es de Dragon Ball Z. Y estos sneakers están inspirados principalmente en Trunks del futuro. Que es este que tenemos acá. Este Trunks, pues sus botas son bastante características. Que son estas que tenemos aquí. Y pues prácticamente son las que nuestros amigos de chaneque trataron de emular con estos sneakers que tenemos aquí. Y si se percatan, pues ya son un poco diferentes a los de cel que mencionamos previamente. Para empezar, no conozco a mucha gente. Y de hecho también es muy raro verlos en el mercado. Tenis de color amarillo. Y les voy a ser honesto. Yo no soy muy fanático de este color. Ahora, el contraste del café con el amarillo también no es una combinación a la que yo esté muy acostumbrado. De hecho, casi no tengo ropa amarilla y mucho menos café. Pero estos tenis, por ser de Trunks del futuro, a mí me encantaron. Entonces yo ya quería tener algo alusivo a Trunks. Hace algunos años y de hecho, cuando entrevistamos a Alan, el fundador de chaneque, que por ahí próximamente podrán ver la entrevista en nuestro video podcast. Mencionamos que Iridia Cloutin sacó hace, no recuerdo exactamente si tiene cinco o incluso más años. Posiblemente sean más, pero todavía estaba la Veracombe vigente cuando salieron a la venta estos sneakers de Iridia Cloutin. Eran unos tenis un poco más chaparritos, no eran tipo botín. Eran más parecidos a los Panam, pero tenían aquí un arnés, una lengüetita, que era lo que hacía que el tenis se rara. Pero estos, así como están, a mí particularmente me gustaron. Digo, estéticamente se ven bien. Estos ya también los he llevado a algunas reuniones, principalmente de amigos. Y creo que los llevé a una expo, pero no recuerdo a cuál fue en este momento. No recuerdo si fue a la MAC o fue también... No, fue a la MAC creo que me los llevé. No es cierto, ya los engañé. Nada más me llevé otro par que ahorita les voy a enseñar y los de Cell para que los vieran ahí con Ricardo Brust. Pero estos estaban pendientes de llevármelos. Estos me los he llevado más que nada a afecear a la plaza. Pero pues se ven bastante geniales y les digo, llaman bastante la atención. Y de hecho estos me los llevé a una reunión, a una casa de unas amistades de mi novia. Y pues en chinga cuando los vieron dijeron, no mames que son los de Trunks. Y yo, a huevo perro, ¿quieres saber dónde los conseguí? Y pum, que les muestro el Instagram de Chaneque. Y pues también quiero agradecerles a ellos porque han estado compartiendo y utilizando unas fotografías que yo subí a mi Instagram. Y también un reel que les hice a ellos de los sneakers de Cell. Que digo yo, feliz de la vida que lo compartan. Digo, a final de cuentas, lo hice con la finalidad de que a ellos les gustara y que también les sirviera para promocionar. Y digo, indirectamente también me promociono yo. Entonces pues estuvo chida la sinergia que se creó ahí. Que pues quedan pendientes las fotos y los reels con estos sneakers. Que les prometo que sí los vamos a realizar. Y pues a diferencia de los de Cell que nada más tenían dos arneses, estos tienen tres aquí de este modo. Para poderlos colocar nada más igual. Es cosa de meter el pie. Cuidar que la lengüeta esté bien colocada. Y volver a cerrar los arneses ajustándolos para que no se muevan de la pierna. Y pues de ese modo estos ya se verían así de estéticos. Y pues Trunks del futuro creo que es mi versión de Trunks favorita. Ya que el Trunks de GT personalmente siento que le dieron en la madre. Y el Trunks de Super, pues a pesar de que dicen que es el mismo Trunks del futuro de Z. Z, no ni madres. El Trunks del futuro de Z es una pinche genialidad. Yo digo que en GT y en Super le dieron en toda la madre. Y digo entiendo que el de Z, este, tapa Majin Buu, pues es un Trunks niño. Entonces entiende que la personalidad sea bastante diferente. Porque se creció con Vegeta y con Bulma. Este Trunks nada más creció con Bulma, no creció con Vegeta. Entonces su pues personalidad es bastante diferente. Pero son unos sneakers que valen muchísimo la pena. Así que si a ustedes les gustaron estos, también los pueden checar en la página de nuestros amigos de Chaneque. Ahora vamos con el par número 3. Al chile carnal, estos como que no necesitan mucha explicación. Sabemos de quién están inspirados. Nada más y nada menos que del príncipe de los Saiyajin. Vegeta. Pues prácticamente estos sneakers, estos botines, están inspirados en las botas de batalla que tiene este personaje. Y pues la única diferencia es que la bota de Vegeta solamente tiene la punta amarilla como el traje tradicional de los Saiyajins. Pero no incluye el talón de color azul. El talón de color azul, pues prácticamente fue nada más como un homenaje al color del traje de este personaje. Que es justamente de ese color. Esta figura pues tiene los tonos un poquito más, pues prácticamente opacos. Porque es la versión de la película de Dragon Ball Super Broly. Que a diferencia de las figuras que han sacado de Dragon Ball Z, que tienen los colores un poco más vivos, más llamativos. Pues sinceramente sabemos que el traje de Vegeta es de color azul marino o tirándole a un azul rey. Y pues la bota es blanca completamente. Entonces por ese lado llaman mucho la atención. Y si les voy a ser muy honesto, esta bota si me han dicho que parece más de cosplay. Pero a mí me vale mucha madre. Yo los utilizo como del diario para ir a fresear a la plaza. Y estos si me los llevé a la Mac. Estos estuvieron ahí freseándose en la Mac el día que estuvimos regalando la Nintendo Switch. Que por ahí pueden ver en el canal ese video. Y ahí van a ver que estoy en el escenario con mis tenis. Y pues también mucha gente me estuvo preguntando que qué pedo con los tenis. Porque pues les repito, no es muy común ver este tipo de calzado. Y creo que es lo que nuestros amigos de Chaneque querían lograr con sus creaciones. Que fuera un tenis fuera de lo común. Un tenis que llamara muchísimo la atención. Y que gente rara como un servidor le gustara ponérselo para ir a fresear a la pinche plaza comercial. Y a huevo que me los llevo a la plaza comercial porque pues vale mucho la pena estarlos enseñando. Veanlos nada más. O sea, para empezar, el diseño que tienen. O sea, están muy geniales. Ustedes disculperen que está un poco sucio. Pero pues es que sí los uso. Entonces aquí pueden ver la suela. Ya está bien pinche puerca porque sí los saco a la calle a fresearlos. Y pues las calles de Veracruz no son la cosa más limpia del mundo. Entonces pues se enmogran. Entonces perdonen eso. Ya les estaré echando una limpiadita por ahí para que se vean más brillositos. Pero sí me gustaría que nuestros amigos de Chaneque nos digan un método práctico para poder conservar mejor nuestro calzado. Porque como les digo, todo lo que ellos hacen es de piel. Y sí les voy a ser un poquito honestos. Al principio tuve miedo cuando me llegaron estos tenis. Porque este está un poquito más ajustado a diferencia de los otros dos que ya mencionamos. Entonces esta parte de aquí podríamos decir que está un poquito más justa. Entonces sí me queda como un poquito más firme el botín al momento de ajustarlo. Y he visto mucha flota en Instagram que comparte sus fotografías de esos sneakers que se van a entrenar con ellos. Van al chile yo no podría. Y vaya que estoy entrenando ahorita y no podría utilizarlos estos para la clase de spinning. Menos para las clases de funcional porque sí tengo que estar flexionando mucho el pie. Y digo aquí en esta parte con lo justo que lo tengo. Sinceramente me costaría mucho flexionar el pie al momento de tener yo que hacer este tipo de movimiento. Entonces esta parte no me lo permitiría. Y yo no sé cómo pueden entrenar con ellos. Digo a lo mejor con los otros dos lo entiendo. Si es como más probable. Pero esto es la neta. No le veo como tal. Pero pues cada quien es libre de utilizar su calzado como guste. A final de cuentas pues para eso está. Para que los usen como ellos quieran. Y se sientan como un pinche Saiyajin. Al momento de irse a entrenar al gym. Con su calzado de chané que inspirados en el príncipe Saiyajin Vegeta. Y pues la forma de colocar estos es un poco diferente. Digo ya vimos que los sneakers de Cell tienen dos arneses con velcro que se colocan de esta forma. Los de Trunks tienen tres. Y este tiene dos. Pero este es como un arnés todavía más firme. Porque lo que hace es mantener la bota todavía de un modo más seguro. Entonces aquí la colocamos y listo. Y este es para el empeine. Que nada más es cosa de abrirlo bien. Hay que tener cuidado con el velcro. Si no se puede despegar o lo podemos romper. Así que mucho cuidado. Entonces colocamos esto aquí así. Y ya nada más que pase y cerramos bien. Entonces al momento de ajustarlo es donde queda nuestra bota muy firme. Y sinceramente les digo. Se ven bastante bien. Entonces este es el tercer par que nosotros tenemos. De nuestros amigos de Chaneke. Y la verdad de los tres de Dragon Ball Z. Pues yo recomiendo los tres pares hasta ahorita. Y créanme que me voy a hacer de más pares inspirados en Dragon Ball. Porque créanme que los valen muchísimo. Ahora terminamos ahorita con las reseñas de las botas inspiradas en Dragon Ball. Vamos con nuestro cuarto par. Pero ya es de otra temática completamente diferente. Estos voy a reconocerlo. Son los que más he utilizado. Y creo que se nota. Porque ya los tengo bien puerquitos de aquí. De la parte de abajo de la suela. Los tengo que limpiar. Porque pues si les he dado batalla. Y pues han llamado también la atención bastante. Y estos me encantaron. Porque los llevé en el mes de diciembre al trabajo. Y en chinga todos. Estos son los de volver al futuro. Y yo a huevo padre. Son los de Marty McFly. Estos están principalmente inspirados. En los que Marty utiliza en volver al futuro 2. Los famosos Nike Air Max. Que son los tenis autoajustables. Pero obviamente estos no se autoajustan. Solamente están inspirados en ese botín de Nike. Y esta es la segunda versión que lanzan de los Air Max. Ya habían sacado los de Chaneke. Otra versión completamente diferente. Que tenía la suela. Está un poquito más gruesa. Y que debo de ser honesto. También me encantó. Y la quiero adquirir. Así que amigos de Chaneke. Próximamente les estaré haciendo esa compra. Porque la verdad. Ese tenis también particularmente me encantó. Y aquí voy a hacer un verdadero elogio a la gama de colores. El tono gris que tienen se ve bastante genial. Pero si viene una queja en este sneaker en particular. ¿A dónde quiero llegar? Bueno. Vamos a quitarla aquí tantito. Como pueden ver. La parte interna de cada uno de los botines que hemos reseñado el día de hoy. Es de color café. Por lo que entiendo tienen que pintar esta parte con ese color. Para que se vea muchísimo mejor. Y de hecho aquí podemos ver que si se ve como pintadito. Pero el problema es que aquí me manchó. Esta parte que es de color blanco. Quisiera yo saber amigos de Chaneke. ¿Cómo chingados le puedo hacer para quitarle esa pintura de color café al botín? Para que se vuelva a ver blanco. O ya de plano aplico la de con un pinche nugget de color blanco. Se lo pinto y a la chingada. Y con esos morro pedos. Porque aquí si ya le he quitado con un poquito de grasa para zapatos. Principalmente abrillantador. Si le he quitado la suciedad. Y ahorita ya los tengo que volver al invierno. Los utilizo hace como dos o tres días. Entonces por eso se ven así un poquito puerquitos. Y pues desgraciadamente el día que los usé. Pues llovió. Entonces por eso se mugraron un poco. Pero la ventaja es esa. Los uso. O sea no nada más los tengo ahí de exhibidor. Haciendo polvo a lo bruto. O sea realmente me gusta estarme poniendo los tenis que les adquirí a ellos. Y les digo los porto con un chingo de orgullo. Si obviamente no a toda la gente le va a parecer como muy normal. O va a decir. Ah no mames están bien chidos. Te van a quedar viendo raro. Y van a decir este pinche loco que pedo. Y dice. Ah tus pinches tenis tan feos. Este en Chile me vale madre morro. El chaneque hace unos tenis bien chingones. Para gente como yo. Gente rara. Gente freaky. Gente geek. Gente que le maman este tipo de cosas. Y que obviamente van a querer adquirirlos. Para lucirlos en la plaza. En el gimnasio. En el cine. En donde sea vaya. Hasta en el trabajo como yo. Que me los llevo al pinche trabajo de los días que puedo ir casual. Porque tengo que usar un uniforme. Que triste. Pero la idea es justamente esa. Que cada uno de los tenis. Marquen su propia personalidad. Y pues obviamente. Que luzcan. Y que emulen nuestros gustos. En el cine. En la televisión. En los videojuegos. Etcétera. 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 Y pues yo creo que nuestro amigo Alan. Fundador de chaneque. Pensó justamente en eso. En algo que a él le hubiera gustado tener. Cuando él estaba más morro. Y que veía sus caricaturas favoritas en la televisión. Sus películas favoritas en el cine. Y decía. No mames. Yo quiero un pinche tenis. Como el de este cabrón que lo está usando. Y pues él. Él cumplió el sueño. Y pues ahora tenemos estos tenis. Aquí en nuestra colección. Y a diferencia de los tres. Que ya habíamos reseñado. Estos tienen un sistema de. Colocado un poco diferente. Y más simple. Ya que este solamente tiene. Este cinturón. De piel y velcro. Que nada más es cosa de colocarlo. Y ajustarlo. Ya que esta parte de acá. Pues es como un elástico. Lo cual permite que se ajuste. De forma automática. Es la parte chistosa de este tenis. Debo de reconocerlo. O sea. Si me causó un chingo de gracias aparte. Porque. No se autoajustan como tal. Pero si tienen un sistema de. Autoajustamiento. Que dices. No mames. Esta bien creativa la situación. Entonces pues. Esta chido. La neta esta chido. O sea. Si me cagué de risa. Y si me gustó. O sea. Que un pinche diez de diez ahí. Y entonces este. Pues. Y logran completamente el objetivo. Emular los tenis de Marty McFly. Y sinceramente. Como les digo. A mi me encantaron. Y yo soy pinches fanático. De volver al futuro. Alan Breeds. Este. Y Tishan 3D. También son pinches fanáticos. De volver al futuro. Que de hecho. Pues. Alan y yo tenemos la trilogía. En 4K. Que traía. La hoverboard magnética. Tenemos el DeLorean. De este. De Playmobil. Yo tengo también la edición. Del 25º aniversario. Que trae una escultura. Del DeLorean. Entonces. Estaba maloncísima. Tengo la Pepsi Perfect. Que sacaron en Cinemex. O sea. Tenemos un chingo de pendejadas. De volver al futuro. Y tener los tenis. Pues ya. Es un agasajo. Y acá entre nos. Tengo el outfit. Para que se vea todavía. Más perrón. Estos tenis. Así que. Después les mostraré fotografías. Con ese outfit especial. Y con estos tenis. Porque vale muchísimo la pena. Pero pues. A nuestros amigos de Chaneke. Debo decirles. Que a mí. Me encantaron. Los pares. Que adquirí con ustedes. Sinceramente. Yo los recomiendo ampliamente. Y pues. Qué bueno. Que les fue bastante bien. En su presentación. En Shark Tank. Y espero. Que sigan sacando. Calzado de calidad. Como este. Que tenemos. Aquí en estas manos. Nada más les digo. Mi única quejita. Es con el tema. De la pintura aquí. Pero de ahí en fuera. Pinche tenis. Está de poca madre. Entonces. Pues. Si ustedes quieren adquirir. Sus tenis. Acérquense con nuestros amigos. De Chaneke. Créanme. Que no. Se van. A arrepentir. Si yo tuviera que encontrar una palabra. Para definir los sneakers. De nuestros amigos de Chaneke. Serían únicos. Ya que cada uno de estos pares. Tiene su propia personalidad. Y logran emular perfectamente. Al personaje. En el que están basados. Y debo decir. Que cada uno de los pares. Que adquirí. A mí personalmente. Me encantaron. Los llevo con orgullo. A todos lados. Y también. Debo decir. Que el lugar. A donde me paro. Con cada uno de los pares. De Chaneke. Llaman bastante la atención. Y siempre me están preguntando. Oye. Esos son los de tal personaje. ¿Dónde los compraste? Yo quiero unos. Y yo. Por supuesto. Recomiendo. Las páginas. Que tienen nuestros amigos de Chaneke. Para que adquieran sus pares. Con ellos. Si a ustedes les gustaron. Los sneakers. Y el video de esta semana. Recuerden darle like. Comentarlo. Y compartirlo. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que. Nos encuentras en todas nuestras plataformas. Como Sector MX. La E. Es un 3. Y a mí me encuentras. Tanto en Instagram. Como en TikTok. Como Rafriki. Recuerda que en el Instagram. Subo las fotografías detalladas. De todo lo que reseñamos. En los webes de unboxing. Y en mi TikTok. Voy subiendo. Todo lo que me va llegando. Y que próximamente. Verán reseñado. Aquí en el canal. Y recuerden también. Seguir a nuestros amigos de Chaneke. Los encuentran en Instagram. Como Chaneke. Y también. Pueden encontrarlos. Como Chaneke Jalapa. O Chaneke La Purísima. En cualquiera de ellos. Son distribuidores oficiales. De nuestros amigos de Chaneke. Y pueden adquirir sus pares. Sin compromiso. Además de que en Facebook. Pueden encontrar también. El link para la página. Donde pueden ver. Cada uno de los pares. Que tienen ellos a la venta. En stock. Y claro. Pueden darse una vuelta. A YouTube. Para ver el video. Donde ellos estuvieron. En la pecera. Con los tiburones. Así que eso. No se lo pueden perder. Y recuerden que. Nosotros. En el mes de febrero. No vamos a tener contenido. Nuevo para ustedes. Pero regresamos. En el mes de marzo. Recargando pilas. Con contenido nuevo. Para todos ustedes. Frikis. Nosotros nos vemos. Y hasta. La próxima. Chau.